¡Morci, morci, morci, me juguetes! ¡Hola, morci fans! ¡Vamos a ir a pasear! Yo siento que me van a llevar a... A peluquear. Ja, 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 ja. No, no es cierto. ¿Ya vieron lo que mi mamá me hizo? Me hizo un disfraz de osito. Porque dice que pronto era una fiesta con Erick, siña. ¿Ya vieron? Tengo la té de tamaleo. ¡Me encanta! Miren por detrás. Muevo la pompita. Muevo la orejita. ¡Ah, ah! ¡Ay, mis ojitos! ¿Te gustan? Ericiña, ¿qué haces aquí? Te colaste, ¿verdad? ¡Ah, ya llegué! Miren, fui a pasear de rápido, pero les voy a mostrar bien. Ahí está mi gorro y tiene su resordito. Hola, ¿cómo estás, Mole? Hola, ¿cómo estás? ¡Tan malo! Te veo muy guapo, tan malo. Sí, se ve guapo, pero yo me veo mejor. Ericiña, acuérdate que vamos a ir a una fiesta. Tú ya estás arreglada y yo también. Solo falta Mole. No se te olvide tu disfraz, Mole. Claro que no, tan malo. Ahorita me consigo uno. Continuará.